Segundo bloque en Twitter Internacional 2014 Seguimos con mucho más material en la noche de hoy Y en esta oportunidad nos trasladamos al Hotel Esplendor Donde estuvo Marcelo Gasset, periodista de espectáculos Conversando con un gran actor y humorista argentino Estamos hablando de Emilio Dizzi ¿Quién es ella? Un astronauta ¿Y qué va a ser? Una enfermera alguna vez ¿Enfermera? ¿Por qué papá está mal de salud? No, al contrario, para tener una enfermera así tiene que estar bárbaro No, tengo una enfermera por el tema de la presión, el corazón, el bocho Ah, mirá Señor Isidro, ¿por qué no pasamos a su habitación? Así le tomo la presión ¿Ves? Ahí te veo Otro año y te vuelvo a entrevistar El año pasado en la noche de las Pistolas Frías y ahora acá en Mansión Imposible ¿Qué sos de Marcel Marzo? Nada, solo tengo el nombre, me llamo Marcel Por eso Es un placer volverte a ver ¿Tengo cara de mimo? ¿Acaso? Tenés cara de actor ¿De actor, no? ¿Nunca incursionaste? No, ahora no sale al aire Pero hice un papel para una película argentina Tenemos un problema de Ernesto de Diego Recalde Que es una comedia que se grabó en verano Que hice de panelista de un programa de televisión Ahora se estrena este año ¿Te gustó? Me encantó la actuación, es lo que más me gusta en realidad Me gusta mucho actuar Tenés buena cara, eh El nuevo amante de Floppy Tesouro No te lo va a creer nadie a esto, Emilio Por favor Que el público huele los buenos espectáculos como Mansión Imposible Por eso es un éxito ¿Qué tal me queda, Amalia? ¡Antonia! Bueno, ¿qué pasa? Que no funciona internet ni el wifi ¿Wi-Fi? Perdón, ¿no será wifi? Es lo mismo Llame al servidor ¿Y quién es el servidor? Yo, Isidro Casanova ¿Cómo le va? Mansión Imposible tiene una característica muy especial Son ocho personajes, ocho actores Pero en realidad hay nueve El noveno es los efectos especiales Vos la viste No, no le estaba diciendo nada Son unos masajes y palmó No sé qué pasa Que no reacciona Lo último que hizo Fue tomarse dos pastillas verdes Dos pastillas La puta madre ¿Qué le pasa a tu personaje? Es un loco, un multimillonario loco Que no tiene memoria Tiene problemas de memoria, estuve leyendo Se olvida de las cosas La clave de la comedia es que Dentro de una bóveda Hay un cuadro de Picasso Esa es más o menos la clave de la comedia Y este se olvida La clave para abrir la bóveda Y si, lo recuperamos la pintura Y son esos gritos Encontramos la bóveda Abrimos la caja fuerte Miren, está el Picasso acá ¿Cómo descubrieron la clave? No sé, puse la primera que se me ocurrió Puse uno, uno, uno Y abrió ¿Quién habrá sido el pelotudo que puso esa clave? Yo La dirección es para mí Del mejor director que hay en la Argentina Que es Carlitos Olivieri La producción de Ideas del Sur Es imposible fallar Tiene todos los condimentos necesarios Para que sea un éxito Y lo es Ay, mi amor ¿Quién nos va a ver si estamos solos? Siempre lo mismo Por el amor de Dios Puede venir tu padre Ay, ya te dije que papá Es un divino Es cero violencia Tranquieto Ay, no se mueva Ay ¿Qué te hizo usted de generado? Tranquilo papá Él es Aldo Mi novio Bueno, te agarré ¿Tú qué? Yo soy el novio de su hija, señor Inventar cosas todos los días Para sorprender al Al tipo que está en el escenario O a la chica que está en el escenario Eso le da vida La gente si ve que vos te divertís Que vos la pasás bien Lo disfruta Se integra Antonia Sí No temáis Martina No temáis Isidro Ya vuelvo Estaba viendo justamente en internet Una ficha hace muchos años De los bañeros donde estaba A Berugo Carámbula Que es uruguayo Que está muy enfermo ¿Has tenido contacto con él? ¿Su salud o cómo está? Berugo desde que se enfermó Se... ¿Excluyó? Sí, sí Se encerró Y no salió No atiende el teléfono Se decidió exiliarse Este... Y es muy duro Lo que le pasó Y lo que le pasa Este... No se lo deseo a nadie Este... Y además tan joven Yo soy los inconscientes ¡Sálganme ahí! En esta cosa nadie hizo más salvatajes que yo Puede ser Pero yo voy a estar mucho más tranquila Ahora tengo cuatro auténticos profesionales Ahora en septiembre se estrena La cuarta película de Los Bañeros Este... En septiembre acá en Uruguay Y sigue siendo un éxito Los Bañeros Sigue siendo un fenómeno que no... No tiene explicación La última metió un millón quinientos mil espectadores Récord de récord Es un milagro La modelo recibe en el traje de baño ¡Acaa! ¿Pero es algo para mí? Sí, casa, coche, departamento, de todo ¡Tengo que ir a la nave! ¿Estos son los nuevos bañeros? Cada vez que yo te veo Siempre recuerdo una escena de aquella telecomedia Estrés Donde me acuerdo No sé si fue ahí que En el momento que te casabas Con Doris El anillo lo tenías adentro del zapato ¿Qué memoria tenés? No sé Hoy me levanté que parezco otra persona Con una fuerza distinta Me siento distinto en realidad Estás distinto, mi amor ¡No! ¡No! ¡A mí no! Vos sabés que hay una historia Ese programa fue un programa que marcó un antes y un después Yo firmó contrato con Canal 13 Y Canal 13 le pongo en el contrato Horario central Pero no especifico el día Y un día leo el diario Clarín y veo Estrés, el nuevo programa de Emilio Dizzi Irá los miércoles a las 9 de la noche Los miércoles a las 9 de la noche iba Estaba Porcel Que era el programa número 1 de la televisión de la Argentina Y yo dije Me mandaron al muere Me fui al canal A tirar la bronca Y no hubo manera y no dejaron Y Mesa me dijo Vos dejá No te hagas problema Porcel lo que hacía era muy grosero Mucha mala palabra Mucho doble sentido Y Mesa me dice Nosotros vamos a hacer lo mismo que él No te hagas problema Y le dije Conmigo no cuente No me gusta ni decir malas palabras Ni el humor grosero Ni de doble sentido Le dijo Vos despreocupate Y le puso a todas las malas palabras Nombres de flores Y ese fue el gran éxito del programa Al mes Lo estábamos duplicando a Porcel Se convirtió en un mes En el programa número 1 Me acuerdo que a las lolas le decíamos Petuñas A la cola le decíamos Que poto Todos nombres de flores Música 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 Gracias por ver el video.